¡Mori, te lo hiciste! Me faltan otros tres mini talleres. Que me quede mejor. ¿Qué? ¿Qué tal? ¡Delicioso! Ya lo quiero probar. Viridiana, aquí te encuentras. Besos, amiga. Ya salí, ya salí de trabajar. Voy por mi hija. Vamos a ir a hacer el súper. Oigan, y estoy recibiendo muchos mensajes. El Open House del sábado no tiene costo. Ahí los vamos a estar esperando en Multicomercial Guadalupe. Que va a estar padrísimo con todos nuestros invitados de honor. Vamos a tener corte de listón. Va a estar muy padre. De 1 a 5 de la tarde, en cualquier ratito que puedan ir. De verdad, va a estar padre. Con todas las instalaciones abiertas para ustedes. Que disfruten de grandes shows. Y sobre todo, de buen ambiente familiar. Que disfruten de grandes shows. 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 Gracias por ver el video.